Para toda mi gente, los líderes Zapateo, 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 zapateo Rompé, 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 zapatón Rompé, 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 zapatón Fuerza, zaray, bolivia Za, za, zapateo Muévanse, je, je Muévanse, je, je Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, solo por querer de ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo, mi amor Libera tu corazón No me mientas más Yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos, mi amor Juntos seré muy feliz Pucata, capinota, santivalles, arani Y para todos mis amigos de Valle Alto Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Hoy, porque lo bueno De día que da Zap, zapateadito Zap, zapateadito Muévanse, je, je Muévanse, je, je Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si me encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar, si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, solo por quererte a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo en mi amor, libera tu corazón Ya no me metas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices ¡Eso! ¡Saludos! Para la familia Ardote, Eloy y Dilma ¡Familia Heredia! ¡Báilalo! La familia Patiño ¡Eso! 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 ¡Quédate! ¡Quédate con los líderes! ¡Eso! 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 Si tú existes te lo diré, ¿por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión, si te quería con traspasión ¿Por qué reclamas de mi querer? Sin mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo decidí Solo migajas de tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a drogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a drogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti ¡Esto! ¡Sana y Bolivia! Así, así Y nos vamos Bailando Gozando Con un grupo Los líderes Rumpen, rompen, rompen zapatos Rumpen, rompen, rompen zapatos Los líderes Rumpen, rompen, rompen, rompen zapatos Registration Men documents Gracias por ver el video